¡Mira, Estrella, cómo toco el agua! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Jiji, qué divertido! ¡Oye, Luna! ¡Ves con cuidado que te vas a mojar! ¡Sí! ¡A mí me encanta mojarme! ¡Ven! ¡Ven a mojarte conmigo! Voy a ver si puedo coger el agua. ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Se me escapa por las patas! ¡Qué rara es el agua, chicos! ¡Oye, Luna! ¿Está buena el agua? ¡Sí! ¡Está súper buena! ¡Está cibia! ¡Está perfecta para bañarse! ¡Corre, ven! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Que casi me caigo! ¡Uy! ¡Oye! ¿Esta agua? Está muy mojada, ¿eh, Luna? ¡Claro, Estrella! ¡Es agua! ¡Mira, mira! ¡Tócala con la patita así, como yo! ¡Yo casi que solo te miro, ¿vale? ¡Que a mí no me gusta mucho el agua! ¡Venga, Luna! ¡Que tanto verte! ¡Me está adentrando ganas a mí de tocarla! ¡A ver! ¡Uy! ¡Pues sí! ¡Sí, súper chuli! ¡Esto de tocar el agua con la patita! ¡Toma, toma! ¡Mira qué guay! ¡Uy! ¿Dónde está Estrella? ¡Ya se ha escondido! ¡Uy! ¡Qué susto me has dado, Estrella! ¡Uy! ¡Qué bien la duchita! ¿Eh, Estrella? Oye, Estrella, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Esperad! ¡Que ya me estoy checando! ¡Venga, Luna! ¡Vamos para abajo! ¡Que la mamá seguro que nos ha preparado la cena! ¡Vale! Bueno, amiguitos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amiguitos y ahora os vamos a hacer una preguntita ¿Sabéis decirnos de qué color era el grifo por donde salía el agua? ¿Lo sabéis? Pues dejádnoslo en comentarios, que nos encanta ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Gracias!